Hay varias posturas. Por parte de ustedes como concesionarios, ¿cuánto es lo que registran anualmente en cuanto al ingreso de publicidad que se transmite en las orugas? Mira, como bien comentaba Lalo, en el caso del sueldo de los operadores, pues es en algunas empresas, en algunas empresas es porcentaje. Entonces, pues eso depende mucho de lo que uno trabaja. En el resto de las demás empresas, debe andar sobre 2.600, 2.800 pesos a la semana. ¿Y en cuanto al ingreso que tienen de publicidad que se transmite en las orugas, ¿cuánto representa? No nomás las orugas. ¿Quién está? No nomás allá también los convencionales. No supera el 2% de nuestros ingresos. ¿Qué representa cuánto, presidente? Ese dato es muy puntual. Ahorita tenemos, por las viejas macías que nos da con este momento, todo eso se analizó en la comisión. Esos datos hay que tener. Ahí viene el ingreso por publicidad. Yo quería preguntarle, hablaba la autoridad del presidente municipal, señaló que había sanciones si no se cumplen con los acuerdos protegidos en el tema de calidad. ¿Cómo serían eso? ¿Y cómo estarían viviendo todo esto? Fíjate que también a nosotros, digamos que nos sorprendió un poquito porque eso obviamente lo comentó. Eso apenas vendrá 200 mil en el año siguiente. Sin embargo, en este momento, en este momento, la concesión nos marca que cualquier inhabilidad, por ejemplo, en el caso de dejar de dar el servicio, por ejemplo, sin alguna razón realmente de peso, es decir, que a mí se me ocurre hacer un barrio, no sé si se cae, a mí me cancelan la concesión. Hoy en día, o sea, es decir, eso no es nuevo. La cancelación de la concesión siempre ha estado vigente. Hasta ese grado de humildad. Podemos acumular muchísimos, perdón, podemos acumular tres accidentes, si no, más recuerdo, fatales en el año. Y ese es otro motivo de una cancelación de concesión. Eso está bien. Pero mejor hacerse en el lado mejor agregado. Los usuarios están viviendo. Son las que vamos a esperar. Entonces eso no se acordó. No. Eso lo vamos a... Yo creo que debe de ser algo que el presidente, pues, con mucho gusto nos puede ayudar a clarificar, ¿no? Y lo va a hacer. ¿Le sorprende a ustedes que dijera eso? No, porque de repente ya está en la ley de alguna comisión, está en la concesión. O sea, no me sorprende, pues, que si yo incurro en faltas graves, en algún momento dado se nos canta en la concesión, ¿no? Ya está desde hace muchos años. ¿Por qué hacer cosas que no se han comprometido al tema de varias mejoras y no se han llegado a concretar? En todas las mejoras de nosotros, si reviso ese recuerdo tarifario en tarifo, están cumplidas. No sé a dónde sacarse. ¿En el tema de los tiempos? ¿La gente está explicando de lo mismo? Yo creo que hay que medirlo, como bien comentó, un requiero para saber qué está sucediendo. Yo tengo los datos, los dos, perdón, tenemos los datos de todas las empresas, donde cumplimos con un 99.8% en los servicios y los despachos. El problema no es despachar una unidad, eso es, ese es nuestro negocio. El problema está cuando ya salen. Tenemos gente estacionada, no debe estacionarse. Tenemos comercios que salen prácticamente hasta la realidad y no deben de hacerlo. Que salen hasta la realidad y no deben de hacerlo. Esto va reduciendo mucho las frecuencias. Allí está el usuario. El usuario no sabe que todo esto pasó antes y claro, el otro viene tarde. Pero viene tarde por los factores que no se han demostrado. No tenemos el usuario no es un alto porcentaje. El regidor del Verde Ecologista hacía una suma en torno a que eran 1.257 millones de pesos de ingresos, bueno, era la suma que dijo hace un momento. ¿Es preciso, imprecisa esta cifra? ¿Podrían hablar acerca de esta cuantificación? Mira, no sé en qué basura le quedó su análisis. Le comentó que no era financiero. Ahí están los números. Vamos a revisar, pero no, más bien, que haga un financiero un análisis. A partir de enero, Sandra, en los números bajos, entonces, ¿cuál es el que tiene en este momento? Nos hablaban de que incluso no había la utilidad siquiera. Es que es difícil eso. Al final de cuentas, mira, nosotros traemos un rezago en cuestión de las inversiones que hemos hecho, la tercera etapa. Nada más vamos a tomar esa, ya les cuento el higo, la renovación vehicular que traemos nosotros. Todo eso lo estamos haciendo con créditos. Entonces, la verdad es que con los créditos hay que pagarlos. Y el asunto es que hemos estado renegociando los créditos y chutando nada más el bote. Entonces, esa es la prioridad número uno que nosotros teníamos. O sea, que realmente estábamos trabajando con números rojos, bueno, pero también nuestros compromisos con los bancos de poder pagar esas unidades, porque a nosotros las unidades no las venden a contado y tenemos que buscar financiamiento. Las tasas de interés también subieron ya, entonces, la vez que tú renegocias un crédito, pues nomás estás chutando el bote hacia adelante, pero eso tarde o temprano te vuelve a llegar. Esto, como te lo decía bien claro, de veras, es un río y estábamos en medio y estábamos luchando contra la corriente. Ahorita con este aumento que nos dan, pisamos tierra. Sentimos que vamos a pisar tierra, sentimos que vamos a ser un poquito más eficientes. Nos dan oportunidad de ser más eficientes realmente, pero y dar calidad de servicio. Que eso, conjunto con la autoridad, que nos entendió perfectamente bien lo que nosotros necesitamos para dar el tiempo que requiere el pasajero para llegar de un punto a otro, por la cuestión de darnos los carriles exclusivos y preferenciales, eso nos va a ayudar a todo mundo para que podamos cumplir. Y te voy a decir por qué, porque mira, por ejemplo, tú en la mañana a la hora de salir dices, pues es la hora pico, pues me levanto media hora antes para poder llegar. El transporte no podemos hacer eso, el transporte sale, tiene sus horarios de salida, estamos a cinco minutos, a tres minutos y hasta un minuto en las horas pico. Entonces, ¿qué sucede? Pero a la hora que ya llega a donde hay un, hay este, la hora pico, llega a un agotellamiento a donde está un, este, un piandis, pues ahí se va. Llega el otro carro que viene un minuto atrás, que realmente no es nada el tiempo, pero también se para atrás, entonces ya se hace una cadenita. Ahora el pasajero no está de pie en el paradero, ahora está arriba del autobús. Entonces, ¿realmente qué necesitamos? Quitar ese tapón, ¿sí? Para que realmente estemos pasando un minuto y que salgamos a un minuto y que regresemos a la base nuevamente en tiempo. Ese es lo que requerimos para que demos un buen servicio y entonces si la población diga si hay un cambio.